Están presentando ahorita este primer avance públicamente sobre el proyecto de catalogación en el que has venido trabajando junto con tu equipo, desde que entraste prácticamente a la dirección de museos. Cuéntanos un poquito cómo va este proyecto, está terminado, en qué avance, en qué porcentaje va, cómo va este proyecto. Pues sí, felizmente este es un primer encuentro que tiene la ciudadanía con ese catálogo. El catálogo en este momento va muy avanzado, el arquitecto Pacheco encabeza el esfuerzo. Y bueno, sí vamos ya muy avanzados, a finales del mes de octubre debemos de haber terminado prácticamente en su gran mayoría la cuantificación de las piezas y a partir del mes de noviembre toda la información se empieza a subir a los sistemas para que desde así a lo que sería a finales de noviembre, principios de diciembre pudieran ya tener esa página web lista donde la gente pueda acceder y ver el conteo que se ha llevado de las piezas. Repito, es un catálogo vivo, es un catálogo que se tiene que seguir alimentando, nosotros llegamos hasta un punto y los siguientes gobiernos en adelante tendrán la oportunidad y también el amor al concepto, a la pintura y al patrimonio de seguir a disfrutar, que es muy importante. Ahora si lo tenemos en los campos, el nombre de la pieza, dónde está la pieza y el estado de la pieza, hay pocos campos más, pero los siguientes gobiernos se encargarán de hacerlo, de irlo a lo que se siente. Es un catálogo vivo, un catálogo que no tiene fin. ¿Y hay algunas cifras que ya nos puedas platicar sobre esta catalogación? Quizá total de piezas, total de piezas por museo. Sí, son miles de piezas, por supuesto que con el orgullo de decirte que hemos hecho un trabajo minucioso entre historiadores del arte, ahí está la doctora Logan, la oficina de las Américas, que también sumó la propia UAP, también la Escuela de Restauración, también el INAH estatal, el INAH nacional, la Secretaría de Cultura Federal a través de la Secretaría de Nuevas Tecnologías, Innovaciones, hacerse nacional, un trabajo de mucha gente, estudiadores del arte, paleontólogos, obviamente restauradores, claramente, antropólogos, arqueólogos, cada museo ha necesitado un perfil de personas diferentes. Entonces para nosotros es un orgullo poder enseñar un poquito de lo que ha estado pasando y que bajo la visión y el liderazgo de nuestro gobernador Sergio Solomón Césped Peregrina, quien va a entregar este catálogo y será ese parteaguas en la historia del acervo de Puebla. Y ves que en 2021 creo se hizo esta famosa auditoría en la que se habían encontrado cerca de 6 mil inconsistencias y que ahora que ya se ha hecho esta catalogación, esta revisión de las bodegas, pues se ha encontrado mucho de lo que faltaba. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué tantos se ha encontrado? ¿Qué tanto sí es realmente lo que falta? Sí, se encontraron muchas piezas, de hecho había siete denuncias por pérdida de piezas que se fueron respondiendo a esas denuncias, hoy solamente queda una activa y estamos hablando de 20 piezas, pero hablaban de miles de piezas perdidas, piezas que hemos ido encontrando a lo largo de todo el camino, y sí, efectivamente aún nos queda por encontrar algunas, pero son las menos. Y es eso, estas cosas que estamos viendo aquí, imagínate que estaban en bodegas donde nadie las había contado, ya sea un inventario, un catálogo, no sé, no estaban contadas. Están las piezas, no están contadas. Y como eso, pues sí, pasamos a encontrar varias cosas, incluso en la biblioteca palafocciana encontramos textos que no sabíamos que teníamos. Así que la verdad es que hemos hecho un hallazgo, y te repito, es un par de aguas en la historia de la Sierra de Puebla, que este gobierno deja, y que personalmente frente a la administración de Museos Puebla dejó este catálogo prácticamente terminado, ya lo que queda es subirlos a las plataformas, así que me voy con mucho orgullo y muy contenta, porque los avances del catálogo son, pues ya, básicamente ya estamos terminando. Y ya casi para ir terminando, con esta base que se deja de la catalogación, ¿qué puede hacer? Tú ya estás casi con un pie fuera de museos, pero ¿qué puede hacer próximas administraciones? Porque sin duda esto ya permite hacer, no solo exposiciones como esta, pero tener ya una base para hacer muchas cosas. Pues es muy importante porque cuando en la ficha sale el estado de la obra y todos los expertos han trabajado en el estado de la obra, es importante decir que a raíz de ahí van a poder fumar ciertas piezas que quieran restaurar, por ejemplo, y entonces empezar un trabajo de restauración, eso es muy importante. Podrían tardarse todo el sexenio en hacer trabajos de restauración y podrían seguir y seguir, te digo, es un catálogo, no tiene fin, o sea, no hay manera de que termine el catálogo, termina de contarse, sí, pero el catálogo, la ficha de información se está constantemente llenando de nueva información, nuevos descubrimientos, hallazgos, restauraciones, es un parte de aguas de verdad en la historia de la obra y yo me voy muy contenta de haber dejado este trabajo que prácticamente, te digo, está terminado, se definen a finales de octubre los últimos conteos y todo noviembre sirve para subirlo a la plataforma digital. O sea, que el conteo prácticamente está terminado. Y ya último, ¿no lamentas quizá un poco el que no te toque presentar este proyecto que pues realmente es histórico, ¿no? Sí, obviamente lamento no presentarlo, pero me invitarán, ¿no? Bueno. Me invitarán, estaré y por supuesto que presentarlo es solamente presentarlo, hacerlo es lo que hice, ¿no? Entonces, presentarlo no pasa nada, realmente hacerlo bajo la instrucción del gobernador, es lo que yo me llevo conmigo, es lo que sé que se hizo en museos y pues estaré feliz de acompañarlos a la presentación, ¿no? Pero como tú bien lo dices, una presentación. En realidad el trabajo ha durado todo este tiempo y finalmente dará luz en cuanto se haga la presentación y el gobernador pues dé clic a esa página. Perfecto, pues muchas gracias.